Seguimos, Gerecita, hombre Me enamora de Juanita La mujer que yo quería Y cuando la fui a pedir Me atrapó la mujer mía Me enamora de Juanita La mujer de mis ensueños No me la quisieron dar Porque soy muy paradero El fraco subía Y yo que bajaba Sale la familia para una novena Sale la familia para una novena Y Juanita y yo Haciendo la cena Y Juanita y yo Haciendo la cena Y yo la probaba A ver si era buena Y yo la probaba A ver si era buena Edi Rodríguez Se acabó a mi chen No, 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 no El mejor El mejor El más chiquito No, 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 no Ven, ven Me perdió a Juanita Llegate de mí, ven por Dios bonita, llegate de mí Quedémonos solos, cuidando el bollillo Quedémonos solos, cuidando el bollillo Llegate de mí, ven por Dios bonita, llegate de mí ¡Usa! ¡Fuera, sueño! ¡Ay, mis frutas y pico! ¡La conga negra! ¡Eso! Muchísimas gracias, buenas tardes Muchísimas gracias